Dos capturas fue el resultado de un enfrentamiento entre personal de la subdelegación del Carmen y supuestos pandilleros. Los involucrados fueron cuatro sujetos, sin embargo, solo se logró la captura de dos, a quienes se les acusa por el delito de resistencia agresiva. A las nueve horas, por personal de la subdelegación del Carmen, donde se procede a la detención en Florencia de dos personas, el primero Henry Giovanni Ventura González, de 24 años de edad, y Marvin Mauricio Blanco, de 37 años de edad. Ambos se les procede a la detención por el delito de resistencia agresiva. Dicha detención fue realizada en horas de la mañana. La PNC agregó que el vehículo donde se transportaban los ahora detenidos sufrió daños materiales y se encuentra decomisado. Además, los capturados resultaron con leves lesiones. Fueron lesiones leves que ya están siendo atendidas correspondientemente. No solamente fueron más graves los daños materiales en el vehículo. Dicho vehículo ya se encuentra en el parqueo de vehículos decomisados, Chaterrera, Santa Rosa de Lima. La Policía Nacional Civil aseguró que este caso continúe en investigación para poder esclarecerlo y hacer posible la captura de otros involucrados. Con imágenes de Cristian Jiménez, Cindy Asensio, Noticiero TVM.